Y las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ya no serán reubicadas en las colonias Ansures. Alcaldía Miguel Hidalgo y la Secretaría de Gobernación explicó que esta medida es porque siguen buscando sedes alternas para la atención de las y los refugiados en el país. Y mi compañero Gerardo Galicia se encuentra en la colonia Ansures, donde vecinos vigilan un inmueble y reportan la liberación ya de circuito interior. Gerardo, cuéntanos de qué se trata, qué tal, muy buenas tardes. Así es Lupita, excelente tarde. Ya lo mencionabas con este tuit que informaba la Secretaría de Gobernación que ya no van a instalarse en el número 193 de la avenida Bahía de Santa Bárbara las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados. Y es justo este inmueble que vecinos de la colonia Ansures y zonas aledañas están custodiando. Tenemos un cierre simbólico precisamente para cerciorarse de que estas oficinas no entren en función. Cabe mencionar que por esta situación desde muy temprano, Lupita, los vecinos realizaron el cierre a la circulación del circuito bicentenario en su tramo Melchor-Ocampo. Desde muy temprano tomaron los carriles centrales y los carriles laterales de esta importante arteria porque en parte de la molestia, Lupita, es que se tenía planeada ya una mesa de diálogo. Sin embargo, a esta no asistieron los representantes de la Secretaría de Gobernación. Esto provocó el enojo de los vecinos, se organizaron y comenzaron a tomar el circuito bicentenario. Luego de poco más de dos horas, casi tres, se logró un acuerdo luego de poder realizar una mesa de negociación. Y fue de esta forma que se reabrió la circulación del circuito bicentenario, también de la Bahía de Santa Bárbara y Bahía de Ascensión. Y en estos momentos lo que están realizando justo los vecinos es cerciorarse. Ellos quieren un documento donde la Secretaría de Gobernación les asegure que en este inmueble de varios pisos de altura no se instalen las oficinas de la Comar. Así que por lo pronto la circulación de las vías ya mencionadas quedan completamente abiertas. Sin embargo, ahora únicamente los vecinos están a la espera de algún documento oficial para que no se instalen las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en este punto. Y también se les informe dónde sería el albergue de refugiados que se instale para que las personas queden en un campamento con las condiciones humanitarias correspondientes. Por lo pronto, Lupita, es el reporte que tenemos desde la colonia Verónica Ansures y por supuesto seguimos muy muy atentos. Fernando, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.